Así como un diamante es examinado, cortado, hallado y pulido para mostrar su brillo, transparencia y determinar su valor, el desarrollo personal también es un proceso. Por eso, con nuevas actitudes positivas y optimistas, descubrirás tu capacidad de superación y el poder de tu voluntad. Tu familia, tu pareja y tus hijos te necesitan. ¡Adelante! ¡Tú vales oro! Soy Sergio Ayer Moneira, un gran abrazo de éxito y hasta muy pronto.